Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré ese idilio En mis azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas loca Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor de rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas loca Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor de rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Está ousas Me envolverán las sombras Si Se Si 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 Gracias.